¿Qué son las diferencias entre magia blanca versus magia negra para retornos de pareja? La gente suele creer bastante y equivocadamente que porque una persona haga magia negra, específicamente amarres, porque los amarres de amor son ataques psíquicos, son rituales que están destinados a energéticamente forzar, obligar, amarrar, como su nombre lo dice, a la otra persona y traerla, a traerla con el ex. Las personas suelen creer que los amarres de magia negra o la magia negra en sí es más poderosa. Y justamente la magia negra o los amarres son trabajos de baja vibración, de oscuridad, que no se conectan con el amor. Por eso, no tienen por qué creer lo que digo, pero van a ver que la persona que encarga trabajos de magia negra siempre está desesperada. Difícilmente se encuentre una persona en un punto de equilibrio mental, psíquico, emocional en la vida y encargue un amarre. Ahora, si ustedes pueden ver que hay personas, pueden observarlo, quizá lo experimentaron, que tienen un equilibrio, que están bien, que de pronto sufren una crisis de pareja e intentan por el lado de la magia blanca retornar. Pero en el caso de la magia negra siempre hay desesperación y la persona ve con mucha angustia existencial la situación, entonces dice, si no es con la magia negra, con el amarre de amor es con nada, entonces tengo que buscar lo más fuerte. Y eso no es lo más fuerte, es lo más oscuro, es lo que tiene la vibración de la desesperación. Entonces, la magia negra en cuestiones de retorno de pareja no es más poderosa que la magia blanca, al revés, tiene más oscuridad. Ahora, ¿la magia blanca resuelve todos los casos de retorno de pareja? La respuesta honesta es no. Ayuda facilita el proceso en los casos en donde las dos personas están conectadas energéticamente, espiritualmente, por karma, hay amor, hay deseos, hay pensamiento. Pero ayuda muchísimo, muchísimo, pero no es, digamos, infalible en el 100% de los casos. Y la magia negra en ninguno de los casos es infalible. Porque no se conecta con el amor y en todo caso las uniones entre dos personas que se dan con magia negra, bueno, se dan con una energía que no es la del amor y las personas después terminan peleándose de la peor manera posible. Claro, estas cosas no te las va a decir el brujo que vende amarres. Esto no te lo va a decir. Básicamente la diferencia es que la magia negra tiene baja vibración, es una violencia psíquica que le haces al otro, aunque quieras engañarte diciendo es un trabajo de amor. No, no es un trabajo de amor, porque uno no golpea a una pareja en el nombre del amor. Por algunos que están enfermos, justamente, y como le pasa a la gente que hace amarres, dicen si yo golpeé a mi mujer porque ella me quiso abandonar y yo la amo. Entonces eso no es amor. De la misma manera es peor que un golpe hacerle un amarre de amor a una persona, por el caos, por la confusión que le provoca, por el daño. En la magia blanca se propicia, uno fluye con el universo, uno no va contra el universo, uno respeta al otro, le da su lugar. De la misma manera que a nadie le gustaría ser trabajado con un amarre. A muchas de las personas que me dicen, Rodrigo, ¿cómo le va? Quiero hacer un amarre de amor. Usted los hace y yo le pregunto, antes te hago una pregunta, ¿a vos te gustaría que alguien te haga un amarre? ¿A ti? ¿Para volverte loca? ¿Para que tú estés con un hombre que no te ama? No, no, a mí no me gustaría. Entonces, ¿para qué lo haces tú? Si no te gustaría, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo haces?